Este video va directamente, principalmente dirigido a mis compatriotas mexicanos en Brasil pero sé que también hay personas de otros países es por eso que decidí hacer este video porque tristemente cuando yo llegué a Brasil nadie me orientó nadie me dijo que hacer, nadie me dijo que no hacer o como hacerlo nadie me dijo sin más demoras, sin más delongas sin más delongas vamos a comenzar en fin, bueno pues entonces es lo siguiente cuando yo llegué a Brasil yo llegué en una situación bastante precaria ¿qué situación? contexto anteriormente ya les había puesto un video de como yo me nací en la cultura brasileña ok pero ahora es un video diferente de lo que me sucedió cuando llegué aquí y por qué llegué aquí estaba con miedo, la verdad con vergüenza de hacerlo no me da miedo las cámaras no me da vergüenza la cámara me daba pena me daba me daba no lo sé describir una sensación de no lo sé una sensación que no sé describir al 100% entonces decía lo quería hacer no lo quería hacer y bueno este pensamiento estuvo en mi cabeza por más de dos años y bueno hoy decido pues externárselo, mostrárselo qué es lo que yo quería pues que alguien me orientara porque a pesar de que yo ya conocía el país como les había dicho en el anterior video yo ya conocía su cultura yo ya había estado aquí anteriormente yo ya había socializado y yo ya tenía una idea de lo que podría esperarme tanto de lo bueno o de lo malo pero no de lo peor y bueno oh pinche perro y bueno pues es lo siguiente ¿por qué llegué a Brasil? ¿por qué? la primera la primera porque como les había comentado me gusta este lugar la segunda o mejor dicho vamos al grano cuando yo llegué aquí yo vivía en México con mi esposa mi esposa es brasileña nos casamos y vivíamos en México todo bien hasta el día que nos embarazamos cuando nos embarazamos seguíamos bien todo bien pasaron 5 meses ¿no es cierto? 4 meses de embarazo y bueno el embarazo se fue complicando se volvió un embarazo de alto riesgo y una enfermedad que mi esposa ya tenía que es ella tuvo trombosis de vena porta hace más de 10 años o sea más de más de sí más de 10 años entonces el embarazo para quien no sabe mucho del tema el embarazo consume muchos recursos del cuerpo de la mujer consume nutrientes y altera ciertos órganos ¿qué es lo que sucedió? que el embarazo también engrueza la sangre de la mujer y ella al haber tenido trombosis de vena porta pues la sangre se empezó a hacer un poquito más gruesa ella había sido atendida aquí en su país y en México ya tendría que pasar nuevamente por todo buscar diagnóstico hacer absolutamente todo bueno para empezar el embarazo comenzó con un hematoma entonces ya empezamos mal y dado a los problemas de sangre que ella tenía pues se fue agravando con el paso del tiempo a tal tiempo de que casi nosotros en la ciudad de México es altura no me acuerdo cuántos metros sobre el nivel del mar estamos entonces eso afectó el embarazo y en la sangre de ella se comenzó a ser más gruesa más gruesa nos consultábamos con nuestro médico de familia nuestro médico de cabecera y la orientación fue pues aquí la llevas se trata aquí da luz aquí pero pues el tratamiento para en sí el embarazo estaba bien el niño está bien todo bien el problema era en el cuerpo de ella el cuerpo de ella que nos preocupaba bueno pues la orientación fue ya él nos acompañaría nos orientaría pero la enfermedad de ella sería tratada desde el comienzo entonces eso no nos ayudaba mucho no aportaba mucho ¿qué fue la otra opción? bueno pues regresarla a su país de origen donde ella ya había sido tratada donde tenía su médico de cabecera donde tenía sus especialistas que la acompañaron porque estuvo internada mucho tiempo donde ella tenía un tratamiento y donde tenía un lugar a donde llegar en caso de que el embarazo se complicara y sí, fue así se complicó entonces llegamos decidimos dejar México vendí todo lo que tenía yo rentaba en un departamento en Iztapalapa nuestras pertenencias cama, ropero en fin esas cosas algunas casi casi hasta que las regalamos vasos, platos en fin dejamos todo 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 en 13 días dejamos todo lo que teníamos en 13 días cuando viajamos es caro mismo que compramos con un tiempo extra siempre es caro imagínate comprar un vuelo casi que inmediatamente bueno pues compramos nuestro vuelo con 13 días y nos dispusimos a dejar todo yo dejé a mi mamá mi mamá está allá ella tiene la idea de cuando se jubile un poquito tiempo va a venir aquí con nosotros porque aquí es calientito y le hace bien también a sus huesos entonces dejamos todo lo que teníamos prácticamente todo nada más nos trajimos las ropas nuestros documentos y nada más cuando llegamos aquí a Brasil venimos porque le habíamos comentado a un pariente de ella de que vendríamos en situación de emergencia y que vendríamos ya para quedarnos lo que yo les había comentado anteriormente lo que yo ya traía que manejo su idioma me es expresar con eso de base pues decidimos pues irnos suspendimos para acá definitivamente para tener al niño aquí formar una nueva vida aquí y todo aquí ok le comentamos a esa persona y esa persona dijo les voy a ayudar les voy a tirar paro les voy a echar la mano todo bien chido vamos me voy a poner a buscar un lugar para que ustedes puedan rentar algo bueno bonito y barato las 3B y bueno todo bien si 13 días de conversa como decimos aquí 13 chichi conversa de papo al respecto de nuestra situación de donde iríamos a parar porque no teníamos nada no teníamos nada y bueno pues nos metimos por aquí llegamos cuando llegamos también a nuestro trayecto para acá el video se está haciendo largo pero quiero que ustedes entiendan y quiero que ustedes sepan que cuando alguien te dice que te echa la mano verificalo muchas veces yo soy muy desconfiado demasiadamente desconfiado desconfiado hasta de mi propia sombra pero en esta ocasión decidí confiar 100% cuando yo llego no tengo donde llegar llegamos a un departamento super chiquito más chiquito que del infonavit donde vivía los parientes de mi esposa dos adultos y dos niños esos parientes bueno son buena gente pero en ese aspecto no 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 eh que es lo que sucede pues nos quedamos aquí prácticamente 15 días y en esos 15 días no teníamos donde dormir dormimos en un sofá ella no podía pues acostarse bien por el embarazo tenía que poner los pies en alto recordemos que la trombosis no fue en las piernas fue en la vena porta entonces ella tenía que tener una posición completamente plana y acolchonada pero no porque tenemos un pinche sofá y bueno pues ahí nos quedamos los 15 días que es lo que sucede después de eso pues nos vamos a una casa una casa en una colonia aquí le decimos barrio o baihu que sería la palabra correcta baihu bastante peligroso eh no solamente lo peligroso yo soy de barrio y barrio es barrio en cualquier lado como te ven te tratan y pues para mí siempre al chido ¿no? chido pero ese no es el tema el tema fue de que por ser un barrio así pues digamos precario entre comillas una casa bien pinche cara de 1200 reales que sería más de 7000 barrios ni lo que pagaba ni esta palapa era eso pues nos quedamos ahí cinco días tres días a lo mucho una semana y decidimos apartarnos eh porque primero porque era muy cerrado la casa en en construcción eran casi 100 metros si se agradecía eso pero era demasiadamente chaparra del tamaño de la puerta no sé si se alcance a ver yo mido un 85 y pues prácticamente yo tocaba el techo y un calor enorme además de que pues estaba en la entrada del barrio o boca como le decimos aquí cuando los puntitos de venta que tenemos los focos rojos en México que tienen ventas de entorpecentes ahí era la entrada entonces pues eh mi esposa pensó a a largo tiempo yo también y dijimos bueno pues muy bien el dueño todo bien todo chévere es espacioso y lo que tú quieras pero dos cosas la primera es muy caro para estar aquí la segunda pues está en esta situación y el tiempo la mayoría del tiempo te vas a quedar tú solo además de que hay redadas constantemente si ustedes ven las noticias o se han enterado o saben de la cultura de Brasil ustedes van a ver que pues aquí es bala a todo rato más que en México y bueno saliendo de aquí nos fuimos a otro lugar nos dedicamos a buscar en este tiempo buscamos y cerramos con un cojetor Jim O'Veis un corredor de un 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 agente de bienes raíces hago comillas porque él decía que estaba registrado pero la verdad no estaba registrado ya vamos ahí ¿qué es lo que sucedió? rentamos todo bien todo bien al pedo todo chévere un departamento decente 54 metros cuadrados no pedimos más ayuda a los parientes de ella porque nos dejaron en esa situación nos metieron en esa casa pero pensaban ellos habían visto mi cuenta bancaria de Bancomer y decía 20 mil pesos ellos pensaban que era 20 mil reales no mames 20 mil reales son más de 100 mil baros 20 mil pesos no son ni 4 mil reales o el dinero que yo tenía en la cuenta y lo sacaba de cualquier cajero 24 horas ok y pues ahí estábamos pagando 900 reales en esos 900 reales pues teníamos que sumarle 120 de internet que era de la Claro teníamos que sumarle 70 de 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 los teléfonos porque ya estaba en el hospital yo tenía que salir a pues vendía vendía mis congeladas también tenía que otra cosa la luz que eran casi 200 reales y bueno todo eso me seguía sumando más de 1300 todavía más caro que en la casa que estaba y bueno pues nos quedamos ahí llegamos ahí en septiembre octubre noviembre diciembre enero salimos el 10 de 5 el 6 de enero salimos de esa casa eso fue en en 2019 salimos en enero de ese departamento y a donde nos fuimos al hospital ¿por qué? porque Luis ya estaba ya estaba programado entre comillas porque fue cesárea para entre enero y febrero y nos quedamos ahí un buen tiempo pero yo no les he comentado el tiempo que cuando llegamos a Brasil ella estuvo internada esa será una historia para un otro video detallando del embarazo de alto riesgo aquí el punto es de que yo no tuve una orientación yo no tuve alguien que que me dijo que hacer yo tuve apenas pues los parientes mi esposa en el desespero de tener un lugar donde ya asentar la cabeza y hasta se cortó las venas se enojó mucho en una situación porque nos quedamos sin dinero el wey que nos rentaba estaba chingue chingue y estaba diciendo que yo no quería pagar que no queríamos pagar como vas a como me voy a negar a pagar si estoy aquí acaso me estoy yendo te estoy colgando las llamadas te estoy desviando las llamadas por el contrario tu te estas poniendo grosero no me estoy negando a pagar simplemente no tengo dinero en este momento ya habían pasado apenas 10 días de atraso pero aquí son muy 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 ojetes en ese sentido le dije mira cuando tenga en chinga le deposito a la persona porque él era el intermediario no yo quiero el dinero y todo más bueno sin sumar que él también nos pidió una causa que sería un depósito garantía que la verdad esa causa ese depósito debía haber sido para la persona propietaria pero ese wey nos hizo que se lo pusiéramos a él pero nosotros no sabíamos al respecto de los corredores de inmóveis y eso no pasa solamente porque yo soy extranjero pasa con todos hasta entre las personas de Brasil donde viene un famoso corredor te ofrece el inmueble así sea como esta casa de aquí que aquí yo pago 250 reales siempre el wey va a querer ganar el triple de lo que siempre 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 la verdad que si si tú te dedicas a los bienes raíces y tú te dedicas y haces bien tu chamba pues que chido pero si tú eres de los ojetes discúlpame pero si estás bastantemente mal pero bueno el punto es de que pues nos estafaron nos robaron un buen barro y encima de eso nos estaban difamando ¿de cuánto llegamos en el apartamento? en el departamento en ese departamento si no me engaño tenía un aire acondicionado una televisión una lavadora y otras cosas hay como tipo barra otras chingaderas hay un ropero así que les dije no saquen eso saquen eso no lo necesito yo compré mis chingaderitas mi esposa compró unas chingaderitas compramos el refrigeradorcito el micro la estufita la licuadora lo básico lo básico solamente eso y la cama nada más y dijo no es que no tenemos donde poner bueno pues entonces ¿para qué me ofreces ese? dame otro dame el otro vacío es más barato y me dice no ese está bien aquí se acobla tus necesidades y bueno bueno mi ruca ya mi esposa ya tan cansada dijo bueno ya aquí ya a la verga ya nos quedamos pues nos quedamos ya cuando nos salimos nos salimos el contrato era de 6 meses pero tuvimos que salirnos antes de tiempo porque mi esposa fue internada y además que pues ya no estaba usando nada le dije mira te quedas con el depósito y aquí te quedas con el depósito y eso cubre el mes del que estoy saliendo y todo no ¿para qué les dije eso? ya me andaban crucificando me dijeron que no había depósito que no existía nada en fin un chingo de madres y bueno ¿qué es lo que sucede? cuando salimos pues el aire acondicionado el aire le dije sí güey mira el aire tú estás viendo ahorita el hielo me lo está dando para adentro está amadreado además de un su aire acondicionado porque me hace mal no tú lo rompiste y tú lo pagas yo te lo di bien muéstrame y chingui chingui después la televisión la televisión no prende y el control no sirve la televisión yo ni veo televisión yo tengo hasta el día de hoy mi computadorcita de trabajo y además no me gusta su televisión local y nada era una pantalla pero de esas antiguas Sony así LCD que nada más agarra televisión local y y su lavadora su lavadora ni la usé porque estaba toda babosa toda sucia además en la casa ni estábamos solamente llegábamos a dormir porque estábamos prácticamente todo el día haciendo consultas de que el examen de esto el examen del otro el examen de sangre el examen de azúcar el examen un chingo de exámenes cinco y media estábamos en la calle y si no había el camioncito pues agarrábamos un Uber para que nos adelantara un poquito y después ya en el regreso ya nos regresábamos de camión y regresábamos ya bien pinche tarde hasta casi a veces hasta las seis de la tarde primero la ciudad es pequeña donde estoy sí pero el transporte público se tarda un chingo y por ser pequeña también hay mucha congestión de tránsito así vayas en un transporte en tu carro o en Uber hay un chingo de tránsito pero bueno le dije eso al dueño al propietario y al güey este al bienes raíces y le dije no hay nada de eso y mismo que esté desmadrado está el depósito para que cubras eso ¿qué es lo que sucede? le digo mira bueno vamos a hacer esto yo tengo unos abogados aquí que son parientes de mi esposa si quieres nos vemos las caras allá yo tengo mis pruebas tú tienes según tus pruebas entonces vamos a ver a dónde para eso dejaron la cosa por la paz pasaron cinco meses que que ya no estaba ahí y me vuelven a hablar el precio que era era bastante alto era para haber pagado únicamente por esa madre seiscientos real salido un poquito antes de tiempo pero respetando los términos y condiciones del contrato porque el contrato fue firmado ante notario tanto de la parte del dueño cuanto de mi parte y se se hazañaron mucho con el tema de extranjero les valió verga de que ella fuera marañense de que ella fuera brasileña les valió verga bueno no para no hacer la historia tan larga en este aspecto pues decidí hacer este video para que ustedes tengan la idea si viene un bienes un corredor de bienes sin bienes raíces de inmuebles chequenlo verifiquenlo repasenlo varias veces ellos tienen un número llamado CRECI verifiquen si el CRECI está activo y si está activo verifiquen que no debe nada y que no tiene un proceso una demanda en la espalda yo sé que la mayoría aquí pretende que me ven en estos videos pretende vivir en una ciudad chida como San Pablo como Río como Balneario como Floripa ese tipo de lugares pero si ustedes y y y para ese tipo de lugares ahí si conviene un un corredor de bienes sin muebles raíces si tal vez serviría pero si tú vives así como yo en un lugar un poquito más apartado pretendes vivir en un lugar más apartado eh lo mejor es hacerlo cara a cara el trato directo aquí se da muy chido el trato directo a mi me gusta aquí yo pago 250 de renta pago mi 60 de luz ya sería 310 y pago 80 de internet no 90 ya sería 400 nada más ay entre 30 y 40 de agua no está barato ponle que sean 500 reales 500 reales al día de hoy no pasa de 2500 pesos por todo esto no es mejor no es lo que quiero también no pretendo quedarme aquí el tiempo todo pero me ayuda a economizar y también de que no estoy viendo cara entonces pues a final de cuentas estás tú y tu cónyuge tu pareja brasileña espero les haya ayudado este pequeño story time bien largo de casi 20 minutos y si quieren saber más denle like suscríbanse gracias gracias